¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con ustedes con la segunda parte del video del teclado de mi amigo Julio López de Nebraska, ¿se acuerdan? El antepenúltima videos que hemos subido Bueno, este, ahora Mientras que platicamos Tu teclado cuando compras de fábrica o cuando pides conmigo hay una diferencia Bueno, vamos a prender el teclado Ya prendió Bueno, vamos a ver la segunda parte después de unos cuantos días, tiempos de poder cargar los ritmos y programarlos, ¿verdad? Y ahora les voy a enseñar Ahora ya he prendido el piano porque es más rápido que prende Bueno, subimos el volumen obviamente Aquí tenemos la memoria USB insertado Y cuando prende el piano automáticamente Listo Ahora, el teclado se cambia cuando nosotros vamos al banco Aquí ya cargamos siete ritmos Si llegas al final de este video Yo no quiero que hacemos muy largo pero siempre se pasa el tiempo rápido, ¿no? Y ahora ya programé siete ritmos en lo último Si llegas a ver al final les voy a enseñar de cómo cargar y cómo poner los sonidos ¿Está bien? Bueno Este teclado se puede cargar diez ritmos En los diez podemos tomar ocho para programarlos Mucha gente se confunde Hay ocho bancos nada más No Es ocho Aquí son cuatro registraciones de sonidos Aquí en este botón hay ocho ritmos que podemos cargarlo Y cada uno de ellos Por ejemplo, banco uno podemos poner cuatro sonidos de cada uno de los ritmos Ahora vamos a ver el ejemplo Aquí voy en estilo Voy en doscientos doscientos treinta y seis Cargué un ritmo de maldito licor que se llama el tema de los servidores del rey El treinta y siete una cumbia y corrido uno de treinta y ocho de treinta y nueve Julio Alías un mariachi y vals y número cuarenta doscientos cuarenta y Martín Osorio doscientos cuarenta y uno Pedro Canil doscientos cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco son tres espacios todavía pero voy a cargar uno en esta cámara enfrente de ustedes y quedan dos espacios que usted puede intercambiar tus sonidos sin tocar los ocho ¿verdad? Entonces vamos a tocar el banco cuando el teclado ya está vamos a tocar el banco y vamos a girar en la rueda obviamente sale el uno o aquí y activamos con el sonido uno Como puede ver aquí hay cuatro sonidos en este ritmo ahora vamos en ritmo dos diferentes sonidos sonido dos tres cuatro como pueden ver estoy en banco dos no sé si logran de ver aquí en la pantalla pero estamos en el banco dos entonces cada ritmo que está en los bancos tiene cuatro sonidos integrado ¿ok? ahora vamos a ver solamente voy a manejar un ritmo y a los demás pues ya saben para que no tardamos mucho en este video ahora el banco uno sonido uno listo acompañamiento intro y el start stop un ritmo un ritmo un ritmo Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a ver el banco número 3 rápidamente. Es un corrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les parece? Ahí está el banco número 3, el banco número 4. Sea con la rueda más rápido aquí, número 4. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Empezamos aquí... Bueno, este no tengo el intro, solamente empezamos así, de esta forma. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, aquí está... Ahora vamos a ver el banco número 5 rápidamente. Sonido 1... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! El último, después vamos a cargar uno Y vamos a poner sonidos Vamos a ver No sé si se acuerdan esta melodía ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el ritmo número 7 Que hemos puesto Y sus sonidos Bueno, ya depende del gusto Bueno, esto es lo que nos pidió el cliente Y si usted quiere cambiar el sonido Bajar el volumen del ritmo y sonidos Bueno, ya es cuestión Ya es opcional Ahora les voy a enseñar de cómo se carga un ritmo Ya casi terminamos Presionamos Bueno, ya les hemos enseñado varias veces Pero mi responsabilidad con ustedes También les enseño Igual también para el dueño Presionamos 3 segundos El función Y vamos 3 veces aquí 1, 2 y 3 Damos skewed Por ejemplo, cargo 1 de adoración Por ejemplo, aquí tengo 1 Ya depende de lo que tú quieres cargar Y voy a poner 1 de julio elías número 8 Y le doy Cuando está asignado tu ritmo así Le das skewed Y le das ahí Sale el número donde usted quiere Pero como aquí voy en orden Voy a poner el 243 Sería el skewed Ok Y se está Ok